La recreación en 3D de Bains Sport en el gol del Manchester City ha encendido aún más la polémica sobre si salió o no el balón del campo en la jugada previa al gol del City. Guardiola no quiso entrar en el debate, pero el que sí habló en representación del City fue el español Rodri, quien aseguró que dentro del campo es complicado darse cuenta de esos pequeños detalles, pero que confían en las decisiones de la UEFA y de los árbitros. Mientras tanto, la prensa inglesa debatía sobre si el balón ha salido o no y aseguraban que los reclamos de Ancelotti no eran justificados porque estaba lejos de la jugada. Asimismo hablaban de la importancia de un chip en el balón que evite estas polémicas y determine de manera automática si el balón salió o no del campo de juego. No, eso es. Y pero no queremos seguir con el tiempo y seguir a la jugada, pero la tecnología existe y... La recreación de la jugada en 3D dice que el balón ha salido del campo, la tecnología le ha dado la razón a Ancelotti y al madridismo que ha alzado la voz por una jugada que puede pasarles factura para la vuelta. Fusboleros, desde su perspectiva, ¿creen que el balón salió del campo y se debió parar la jugada previa al gol? ¿O crees que el balón no abandonó por completo la cancha? Házmelo saber aquí abajo en los comentarios. ¡Gracias!